Oye padrino, ¿y tú conoces el mar? Que es ese baile allá por el mar Son los cumbianeros listos pa' bailar Son los cumbianeros listos pa' bailar Esos tambores no dejan de sonar Son los cumbianeros listos pa' bailar Son los cumbianeros listos pa' bailar La bahía arena canta la sirena La bahía arena canta la sirena La bahía arena canta la sirena Ah, 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 ah Que se se baile por la vecindad, que se se baile por la vecindad Son los combianeros listos pa' bailar, son los combianeros listos pa' bailar Esa alegría quiere contagiar, esa alegría quiere contagiar Son los combianeros listos pa' bailar, son los combianeros listos pa' bailar